hola amigos de conciencia de quien y que puntocom les saluda a armando martín hoy con esta energía positiva que sale del corazón hacia todos ustedes buscando indagando explorando personajes personas que tengan algo que aportar desde su humanidad de exploración personas sencillas simples pero muy especiales bueno tengo el agrado de presentarles a un gran amigo el maestro juan de la luz si es extraño que les duele a ustedes seguidores de que el maestro juan de la luz pero esta persona este hombre espiritual tiene una historia muy particular en principio fue un gran empresario vallecaucano y colombiano ya muchas empresas producía muchísimo dinero y bienes materiales y un día fue encontrando que no estaba congruente entre lo que pensaba sentía y hacía y se dio ese permiso de realizar su sueño el maestro juan de la luz cambió toda esa forma material todo ese imperio como gran empresario colombiano y se dedicó a encontrarse a sí se encontró conectándose al gran poder de los canales de luz y se fue transformando fue sufriendo esa forma de dejar atrás lo que era inútil por medio de la decepción el gran vacío dejó atrás ese sufrimiento y se dedicó a guiar a las personas a que despertaran la felicidad que él tenía a través de su amor y de su corazón y hoy es un conector cuánto una persona que abre canales en quienes lo consultan lo acompañan maestro juan de la luz qué orgullo que satisfacción qué dicha tenerlo aquí en mi enredito muchas gracias Armando a ti y a todos los miembros de tu programa de quien y que gracias por esta oportunidad que me brindas soy muy honrado de poder tener este momento contigo y con todos para transmitir esta energía nosotros somos energía gracias por por permitirme poder expresar el trabajo que venimos haciendo solo como canales de luz porque eso somos canales no somos una personalidad temporal somos una energía somos esencia solo que trabajamos siempre de esa personalidad y no nadie nos enseñó no conocimos el camino de ir adentro de nosotros ya es tiempo de volver a lo que somos ya es tiempo de salir de la dualidad de nuestra mente e ir a ese profundo ser a esa frecuencia que es la de nuestra esencia y comenzar a crear todo desde allí bueno en principio maestro Juan de la Luz quise hacer un excursus en la historia personal tuya que seas tú mismo quien cuentes cómo fue esa transformación brevemente para entrar en lo esencial en lo que es la felicidad en lo que es la fuerza maravillosa del amor en cada ser humano sí fue muy especial porque de niño tuve una experiencia muy reveladora y fue a partir de un perdón que practiqué a un ser que le quitó la vida a mi papá al principio tenía mucha rabia mucho dolor y dentro de la ignorancia pretendía ser como una venganza al al explotar mi cuerpo físico un día a los 15 años después de guardar todo eso porque el evento fue a los 7 años me di cuenta cuánto estaba haciéndome yo daño a mí mismo al guardar toda esa rabia todo ese dolor todo eso que yo creía que era una injusticia y cuando busqué al Señor porque yo sabía todo de ese Señor y dialogué con Él explicándole que había comprendido en una sola noche que Él era mi maestro para que yo practicara el perdón ese día mi vida cambió seis meses después yo jugaba en un parque que me crié de niño justamente en ese parque cuando tenía siete años cerca a la casa donde vivíamos se apareció una señora y me dijo que había pasado una prueba María se llamaba ella un ser muy especial y que ella me iba a enseñar cómo trascender en los humanos las limitaciones inconscientes o sea todo lo que hemos adquirido desde el vientre de nuestra mamá hasta los siete años y pertenece a la mente inconsciente Maestro María disculpa la interrupción para contextualizar María aparece de pronto de la nada como un hada como un ángel o la conocías antes ¿cómo era físicamente María de carne y hueso? era sí de carne y hueso una mujer muy especial muy bonita muy simple era como una virgencita como María entonces ella tenía una energía muy pura y me dijo que yo había pasado una prueba y me iba a enseñar cómo trascender en los humanos las limitaciones inconscientes me habló desde esa época yo tengo 59 años hoy yo tenía 15 iba a cumplir 16 y me explicó que había una técnica de los médicos sofrólogos la sofrología que ellos volvían al vientre a las personas pero lo hacían por hipnosis me explicó que no era necesaria la hipnosis que se podía hacer por relajación porque la hipnosis abría archivos y las personas quedaban en esos archivos ella simplemente me explicó cómo hacerlo durante 6 meses me explicó es algo así como lo que llamamos hoy en día un renacimiento Armando sí, sí entiendo adelante y ella 6 meses dándome esa información a los 3 meses yo era terapeuta aplicaba esa información todos los días nos encontramos en ese parque a las 5 de la tarde era muy especial recuerdo en este momento al padre de la sofrología tuve el honor de conocerlo y trabajar con él hace muchos años Alfonso Caicedo Lozano gran amigo de Gonzalo Bufrey un arquitecto fundador del Instituto Panamericano de Citotron junto con Paul Díaz y otros grandes de esa época él se fue a España y funda en España la sofrología pero no tenía idea maestro Juan de la Luz si usted había comenzado a respetar a través de la sofrología y me llena de buena vibración y de mucho contento y que se aplique esa ciencia tan increíble dentro de sus terapias y sus técnicas para abrir el canal sí entonces esa información como te comentaba que vino María era volver al vientre a las personas para revisar toda esa información que estaba en la mente inconsciente pero por relajación seis meses un día María no volvió y yo seguía yendo al parquecito esperándola para que me diera más información pasaron otros seis meses Armando y llegó otro señor así de la nada también y me dijo yo me llamo Juan y vengo a darte otra información entonces yo le pregunté ¿y dónde está María? me dijo no la información que María te dio tú la has puesto en acción y le dije claro yo estoy haciendo esa labor que ella me encomendó me dijo sí nosotros te hemos visto entonces yo le dije interesante ¿cómo así que ustedes me pueden ver a mí yo no lo puedo ver a ustedes? me explicó y ellos hablaban en esos términos ¿no? cómo trascender ayudar a trascender los humanos ¿no? sus limitaciones inconscientes toda la terminología de ellos era así entonces Juan en un árbol que había en ese parque me abrió una pantalla virtual como las que hoy en día suceden cuando la gente hace comunicaciones virtuales ¿sí? y y en esa pantalla Armando me mostró el planeta la Vía Láctea nuestra galaxia el universo y los universos me mostró la grandeza y como nosotros ni siquiera en nuestra galaxia que es la Vía Láctea nos vemos somos muy pequeñitos y como nosotros nos creíamos dueños de la información de las personas y de las cosas cuán equivocados estábamos desde el ego y desde toda cantidad de información que tenemos en nuestra mente pero al tiempo todo el potencial que tenemos dentro y me dijo ¿quieres trabajar para nosotros? esto es física cuántica pero no había llegado al planeta esa información la física cuántica llegó para nosotros en el 2004 cuando salió What the Blip comenzamos a mirar esa información científica cómo estaba unida la ciencia a la espiritualidad que fue muy interesante y What the Blip yo recomiendo a todos ustedes poderla ver está hecha desde el 2004 What the Blip do we know está en español y explica exactamente cómo somos energía cómo nosotros somos multidimensionales y lo que hicieron Juan y María era asumir un cuerpo físico para darme la información simplemente dejar eso y me fueron preparando Armando me fueron preparando me hablaron a los 21 años me iban a dar este don tengo varios dones pero uno de ellos un regalo que ellos me dieron era que con mi voz con algo tan simple porque nuestros dones están integrados en nosotros mismos los dones no se adquieren haciendo cursos o seminarios los dones los traemos en nuestro ser sí hay una programación implícita antes de continuar con este tema tan interesante me surge una curiosidad maestro sí desde los pequeños años de adolescente tuviste ese don ¿cómo fue esa historia del hombre que hace empresa que se llena de dinero el hombre que se fusiona de alguna manera a las formas materiales y cómo es ese desprendimiento que al principio de la entrevista pues expuse a nuestros seguidores ¿cómo fue ese vector para darle más contexto a lo que estamos escuchando? quería como me preguntaste de dónde nació todo eso te estaba contando la historia para que se integre a la mente para resumir simplemente era el don era con mi voz yo llevar a las personas a la multidimensionalidad que es un estado natural en nosotros somos multidimensionales entonces los dones están integrados en nuestro ser y es lo que yo hago hoy en día seguir común y corriente como un humano común guiado ya comencé a abrir mi glándula pineal en ese diálogo que yo hacía con ellos porque ellos ya no necesitaban asumir un cuerpo físico para hablarme sino que desde la multidimensionalidad comenzamos a hablar y ellos ya me guiaban a los 21 años ya comencé a trabajar en ese don antes solo hacía la tarea las limitaciones inconscientes ¿por qué las limitaciones inconscientes? porque si nosotros no sanamos no abrimos la llave de todo eso que cargamos pues no vamos a ver con claridad no vamos a poder integrar la información que nos llega a nuestro ser sino que nuestra mente nos va a hacer reaccionar desde esas memorias inconscientes es más profundo es más profundo entonces en la medida que nosotros trascendemos eso vamos siendo canales de energía más limpios pero eso es una sola las limitaciones inconscientes vienen después ya vino el desarrollo integral de todos los dones pero sucede en la medida armando que vamos trascendiendo nuestro ego nuestra personalidad otra importante herramienta que nosotros mismos hemos elegido tener es nuestro ADN heredado de nuestros abuelos de nuestros padres entonces traemos una información que no solamente está en las enfermedades sino que está en los comportamientos entonces en esta herramienta cuántica nosotros comenzamos a cambiar esa información celular porque nosotros somos luz comenzamos a cambiar esa información que traemos en nuestras células para cada día también trascender esa genética y estar cada vez más sutiles siendo canales de luz claro es como si estuviéramos limitados programados para hacer muchas cosas y en realidad por lo que le estoy entendiendo no hay que hacer mucho para hacer porque ya nacemos con esos dones y faltaría alguien o algo como en tu caso que los despertara para el beneficio de la humanidad eso me llega ahora me conecta a otra pregunta en este tiempo de extraño insólito de pandemia en donde todos nosotros estamos unidos por la incertidumbre por el dolor y donde en otras épocas estos conocimientos eran casi epotéricos o muy difíciles de digerir es el momento que las personas quizás ya puedan entender ser que son algo más que solamente materia emociones y mente y que en realidad si tenemos un alma eran doctrinas secretas armando porque recordarle a un ser que dentro de él está todo desmonta todas las estructuras que hemos aprendido entonces la pandemia nos enseñó eso que podríamos tener todo el dinero podríamos tener todo lo que nosotros supuestamente nos enseñaron que nos daba la felicidad y no éramos felices porque estábamos ausentes de lo que realmente somos nos enfrentamos confinados a nuestras propias emociones a lo que teníamos por trascender con nuestras parejas con nuestra familia y no sabíamos cómo hacerlo o sea la pandemia nos mostró cuán ausentes estamos de nuestro ser y el trabajo profundo que hay que realizar entonces es una bendición principalmente principalmente aprender a trascender el miedo disculpa que me alargué un poquito en esa explicación para ir más profundo pero ya cuando llegó el tiempo de trascender el mundo de la forma y dedicarme de lleno a mis dones simplemente fui guiado porque todos esos regalos que me dieron desde mi inteligencia jamás hubiera podido lograr todo ese éxito material siempre estaba siendo guiado para hacer todo de un propósito esencial no solamente para conseguir dinero no solamente para conseguir lo temporal los seres de luz me dieron el camino en el momento en que ya tenía que dedicarme de lleno a mis dones y a mi misión al propósito porque lo que hacemos normalmente es entre más conseguimos más nos atrapamos en ese mundo y nos enfermamos y nos morimos sin haber cumplido el propósito y sin poner en acción los dones que tenemos integrados entonces yo ya sentí el momento ellos me guiaron y simplemente paso a paso mediante un proceso como toda la vida así como llegué a ese punto desde ese empresario en varios países fui desmontando paso a paso todo eso y simplemente eso causaba mucho gozo mucha alegría poder lanzarme al vacío para dedicarme a mi propósito es algo muy satisfactorio es algo que que alimenta la esencia que alimenta el ser de luz que somos cada ser tiene un llamado Armando cada ser lo que tú hablas ahora en la pandemia inclusive dentro del recorrido que cada ser ha tenido dentro del mundo espiritual se dio cuenta que a través de la información mental y de leer muchos libros terminó conociendo mucho de muchas cosas pero muy poquito de ellos mismos porque nos fuimos afuera nos hemos empezado el camino de volver a nosotros mismos porque toda la información está dentro de nosotros los seres están buscando desaprender todo lo que aprendieron para poder estar en ese vacío y en ese vacío estar conectados con todo los seres están buscando siguen buscando y la información está dentro no está fuera todos esos seres que llegan están cansados de saber mucho de muchas cosas y quieren conocer más de todo el poder que tienen en su ser para equilibrar lo que hacen diariamente en sus negocios en el mundo de la forma con esa frecuencia que es la de su esencia y poder cumplir el propósito o la misión a la cual vinieron a este plano que es temporal maestro juan de la luz el tiempo inexorable temporal y físico nos invita a terminar esta entrevista que en mi corazón es infinita pero mis espectadores y seguidores de quien y que no me perdonarían y no le pidiera otro favor un mensaje desde su corazón a todos nosotros y yo deseándole lo mejor para su equipo de trabajo para su corazón para su linda familia para la misión y el propósito que tiene en este mundo y dejando abierta la invitación de vernos pronto allá en Dapa en el Edén para poder reconectarme con esas bellas personas que trabajan contigo namaste maestro muchas gracias a todos por este momento por permitirme hacer este canal de luz para llegar a cada uno de sus corazones es muy importante que recordemos que somos una esencia que no somos esta personalidad temporal es muy importante que reconozcamos que la divinidad está en nosotros y que si es posible cumplir el propósito que si es posible día a día elevar nuestra frecuencia y volver a ese estado que es nuestra esencia para irradiar esa luz a nuestra madre tierra a todos los habitantes del planeta que tanto necesitan esa luz en estos tiempos de ascensión del planeta que no